Pero vamos al libro de los hechos, ahí en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 11, y vamos a ver qué se dice allí, porque llegamos a una etapa importante de la iglesia. Hemos visto a la iglesia comenzar, hemos visto a la iglesia crecer, hemos visto a la iglesia lidiar con determinadas situaciones, pero hoy vamos a entrar en algo que, a pesar de que somos la iglesia, a pesar de que hemos sido redimidos, a pesar de que somos nueva criatura en Cristo, a pesar de todo lo que dice la Escritura, seguimos siendo pecadores. Y no podemos olvidar que vamos a fallarle al Señor y que algo tenemos que hacer con eso. Lo que se recoge aquí en esta posición del capítulo 5, a su comienzo, y damos gracias a Dios por poder comenzar, ya vamos por el capítulo 5 del libro de los hechos, lo que se recoge aquí es lo que muchos llaman el primer pecado de la iglesia neotestamentaria, de la iglesia del primer siglo, como quieran llamarle a aquella primera iglesia que comenzó el día de Pentecostés. Pero yo les aseguro a ustedes que este no fue el primer pecado. La gente es pecadora y ha pasado muchas cosas en la iglesia. Pedro y Juan están predicando, los apóstoles con ellos también. Vemos lo que ha sucedido, los milagros que ya se comienzan a hacer, pero no dejan de ser seres humanos. No dejan de ser hombres y mujeres que han sido redimidos por Cristo. Han creído, han comenzado una nueva etapa, la etapa de la gracia, la iglesia del Señor, pero siguen siendo pecadores, siguen estando en un cuerpo físico, en una carne, y ahora tienen un espíritu con el que hay que luchar, y que tristemente a veces la carne vence a ese espíritu. ¿Ok? Se habla de la iglesia, la semana pasada terminamos viendo cómo había tanta armonía en la iglesia, que yo no soy el que habla de riquezas, de posesiones, de cómo hacer mayordomía. Es el Señor Jesucristo, y termina la porción de la semana pasada hablando de cómo la iglesia iba de bien, que vendían sus propiedades, y se pone un ejemplo concreto, se pone un ejemplo concreto, y se menciona la persona que vendió sus propiedades, lo donó, y que hizo lo correcto, dijo, lo que tengo lo voy a vender, y lo voy a dar a la iglesia. Bueno, resulta que el primer pecado que recoge la escritura, que tenemos nosotros, tiene que ver con alguien que prometió algo a Dios y no lo cumplió. No se trata, no vamos a hablar de robarle a Dios, ese no es el tema hoy. Porque tengo miedo que los hermanitos se me desmayen y se caen aquí muertos porque le ha robado a Dios. No, 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 ese no es el tema. Como algunos predicadores dicen, si no le das a Dios lo que es del Señor, vas a caer muerto como Ananí y Safira. No, 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 porque me quedo solo, no, no me quedo solo, pero se mueren muchos hermanos. No, 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 no. Se trata de un pecado mucho más serio. No se trata de dinero, no se trata ni de mayordomía. Se trata con mentirle a Dios. Se trata con prometer algo delante del Señor y no cumplirle. Es algo bien serio. Y cuando nosotros ponemos esto al lado de la Santa Cena, todo alrededor de la cena gira, tiene que ver con el pecado. ¿Por qué Cristo derramó su sangre para un nuevo testamento? Para un nuevo pacto. Para que el pecado tuviera solución. Para que pudiéramos tener una comunión con Él a pesar de ser pecadores. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? Por nuestros pecados. Y todo tiene que ver con el pecado. Yo no sé, mis hermanos, aunque la Escritura dice, allá en el capítulo 2, que ellos participaban de la doctrina de los apóstoles, vivían en una comunidad especial, y participaban del partimiento del pan. Y para muchos estudiosos bíblicos, muchos conocedores dicen, el partimiento del pan muchas veces tiene que ver con la celebración de la cena. O sea, que la cena no comenzó entonces cuando Pablo la recibe, sino cuando Cristo la instituye. Y entonces ya ellos, cuando comienzan a funcionar como iglesia, puede que alguien se haya puesto, como se puso de pie Pedro para resolver un problema, y decir, recuerden que tenemos que celebrar la cena del Señor con el propósito que ahora se celebra, cambiando el propósito, con el que se celebraba la Pascua, celebrar ahora la cena del Señor. No se nos dice en la Escritura, se menciona el partimiento del pan en el capítulo 2, y podemos deducir que la oportunidad de ir delante de Dios a recordar todo lo que Cristo hizo, para que nosotros tuviéramos una comunión y nos autoexamináramos, limpiándonos de nuestros pecados, como fue una de las cosas que Cristo prometió al ofrecer la cena. Fue algo que ellos hicieron, podemos decir que fue algo que ellos llevaron a cabo. Lo cierto es que hay pecado, porque somos pecadores, y aquí la Escritura recoge el primero. Pero vamos a ver de qué se trata. Y cualquiera que sea el pecado, la cena permite, a través de nuestro autoexamen, ponernos en comunión con Dios. Lo que les sucedió a estas personas, solo el Señor sabe. Yo no lo puedo decir, yo les puedo decir algunas cosas, no les puedo decir cómo es que va a suceder en el caso de cada uno que se atreva, que decida mentirle a Dios, mentirle al Espíritu Santo. Pero vamos a aprender de lo que pasó allí en la iglesia. Dicen en el capítulo 5, pongámonos de pie, respeto y reverencia al Señor y su palabra. Capítulo 5 del libro de los hechos. ¿Están conmigo? Dice ahí, Pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad, y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has llenado a Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo, y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor, sobre todo los que oyeron, y levantándose los jóvenes, los envolvieron, y sacándolos, los sepultaron. ¿Tenemos algún joven por aquí que nos ayude hoy a hacer? No. Y pasado un laxo como de tres horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿pendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo, por qué os pusiste de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? Es aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él, y expiró, y entrando los jóvenes, la hallaron muerte, y la sacaron, y la sepultaron, junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, y sobre todo los que vieron estas cosas. Sobremos, Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendísela, que nunca nos falte, Señor. Que siempre se cumpla, y que siempre nos exhorte. Te rogamos que tú toques los corazones y los prepares para recibirle a mí. Escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, la iglesia está compuesta por pecadores, pecadores redimidos. El pecado va a estar presente, pero la iglesia tiene que resolverlo. La iglesia tiene que hacer lo que es necesario. La iglesia tiene que tener una disciplina. Ninguno estamos exentos. Vamos a fallar, vamos a caer, y la iglesia de los primeros tiempos nos enseña mucho acerca de lo que hicieron ellos cuando apareció el pecado. El pecado estaba allí porque estaban los hombres y mujeres. Cuando hay hombres y mujeres hay pecado. Somos imperfectos, caídos, pero redimidos y dispuestos a luchar contra el pecado. Esa es la diferencia del cristiano. El cristiano lucha contra el pecado. Este primer pecado que encontramos aquí descrito en esta primera iglesia sirvió para que ellos aprendieran y también para que nosotros aprendamos a tratar con el mismo cuando aparezca, porque de seguro va a aparecer. No se crean que yo estoy parado aquí pensando que todo el mundo, y ustedes no se crean que yo estoy parado aquí pensando que yo soy perfecto. El pastor también se equivoca, el pastor falla, y es necesario que esto sea resuelto porque la iglesia tiene que seguir adelante. Y es lo que es importante, ¿ok? Lo primero que quiero que vean conmigo allí es cómo se engendró este pecado. ¿De dónde salió este pecado? El engendro del pecado está expuesto con claridad en los versículos 1 y 2. Y dice allí la escritura, pero un varón llamado Ananía con Zafira, su esposa, vendió una heredad. Estaba todo el mundo, recuerden ustedes que Israel estaba viviendo en un momento en el que estaba recogiendo una gran bonanza, estaban viviendo una gran bonanza producto de que estaban en el año del jubileo, estaban, la gente tenían propiedades acumuladas y riquezas acumuladas. Y habían hecho el propósito, habían hecho el compromiso, le habían dicho a Dios lo que tengo que no me hace falta, lo vamos a entregar a la iglesia. Esto parte del hecho de saber, todo lo que sucede parte de que nosotros podemos conocer que ellos hicieron un compromiso con el Señor. Ese es el problema, decirle a Dios, prometerle a Dios. Y cuando miramos lo que sucedió allí, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Quiénes fueron los pecadores? ¿Los hombres y las mujeres? Parece que la esposa le dijo, vamos a quedarnos con la mitad, que necesito unos zapatos que están vendiendo, aquellos fantásticos. O nos podemos comprar una casa mejor. O mira, necesitamos otro carro. Yo no, no podemos especular. Dice la Escritura que las necesidades de todos estaban cubiertas. Lo dice así, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero termina el versículo 4 diciendo a nosotros que alguien tenía una heredad y la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles como un ejemplo de lo correcto de aquellos que habían hecho un compromiso. Definitivamente, no todo el mundo hizo compromiso, pero no todo el mundo está obligado a hacer un compromiso. El problema está cuando le mentimos a Dios y le decimos, esto es lo que te dedico y a veces lo hacemos hasta con nuestra vida. Te voy a dedicar mi vida, tú me salvaste, tú me has ayudado hasta aquí, yo voy a hacerte fiel. Y porque no se trata solamente de dinero. Sin embargo, ahí había habido un compromiso serio de que lo que tenían lo iban a vender y lo iban a llevar al Señor. ¿Quién sabía esto? ¿Quién tenía que saberlo? Dios lo sabía. Yo no sé si el compromiso había sido delante de la iglesia o delante de Pedro, pero evidentemente había un compromiso de que lo que resultara de la venta de lo que tenían, eso iba a ser entregado. Los pecadores son los hombres y mujeres que están en la iglesia. No, no, no. El pecado no va a venir ni por los insectos, ni por la gente que... No, no, no. Viene por la gente que está en la iglesia. Y la iglesia tiene que saber cómo tratar el pecado, mis hermanos. ¿Por qué pecaron? Porque hubo deseo y amor por las riquezas. Habían prometido algo. Habían dicho que lo que sacaran de esa propiedad que Dios les había dado, ellos la pondrían a disposición de la iglesia. Hubo mentira, dice el versículo 2 allí. Y retuvo parte del precio sabiéndolo también su esposa y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto no tenía nada que ver con el 10, ¿ok? Porque era una parte, no era el 10%, pero era una parte y el compromiso había sido de traerlo todo delante del Señor. Lo que tenía que ver con esa heredad, con esa propiedad. Les doy estos detalles porque quiero que se concentren en el hecho de que no se trata de lo que damos, sino de lo que robamos después de haber hecho un compromiso con Dios. Hermanos, ustedes no saben lo que duele. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Lo que duele tener un misionero esperando por su dinero de cada mes para subsistir donde quiera que esté y que un hermanito, una hermanita se haya puesto bravo por lo que sea y después de haber hecho un compromiso en la campaña misionera se vaya de la iglesia y ya no contemos con ese dinero para ser misionero. le prometieron a Dios en un compromiso y ya no lo están dando. No valoran, no piensan eso. Yo recuerdo, aquí tenemos una visita muy importante para mí, Manuel Cabrera. Él viene de una iglesia, aquella iglesia cuando se estaba construyendo, había una hermanita allí que hizo compromiso para construir aquella iglesia, que es precioso, ¿verdad? Allá en Miami. Y estaba preparando ese moho y me acordé de ese caso porque casualmente el hermano Cabrera vino de allá. Y esa hermanita se fue de la iglesia, se mudó porque su hija se la llevó para Jacksonville. Y la iglesia, ella había hecho un compromiso con esa iglesia. De que ella iba a ser parte de esa construcción, de esa iglesia tan linda que ustedes vieron allí en Miami. En Jacksonville la conocimos y ella retirada, retirada con un retiro bien pobre, todos los meses mandaba su dinero a esa iglesia. Pero Romelia, si ya tú no tienes que mandarlo, ya tú no estás allí. Yo hice un compromiso con Dios. La iglesia se terminó, fuimos allá de visita. Un día, esta fue la iglesia que la hermana Romelia ayudó a construir. Le tiramos fotos y le digo, mira, Romelia, lo que se hizo con tu dinero. Nunca dejó de mandarle ese dinero a la iglesia. Los compromisos con Dios son serios. Son serios, mis hermanos. Podemos mentirle. Algunos van a intentar mentirle, pero el Señor sabe cuánto estamos mintiendo. No se sabe aquí de quién fue la idea, si fue de Zafira o fue de Ananía. No se sabe quién fue el que Satanás definitivamente hizo que se pusieran de acuerdo para mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque sintieron amor por esa ganancia. No es lo mismo vender algo y ver el dinero delante de ti y después que lo tienes dicen, pero de todo esto tengo que hacerlo a la iglesia. Ese fue tu compromiso. Ese fue tu compromiso. A veces no somos muy familiarizados con este tema porque no hay mucho que nosotros podamos hacer en ese sentido. No se ve mucho en la obra hispana, la gente vendiendo una propiedad o dándole esto. Pero se ve en algunos casos. En algunos casos, sí, nosotros tenemos una hermanita que llegó a un acuerdo con su pareja y dijo, cuando me muere este anillo es de la iglesia. Si tú te mueres primero, tú te lo tienes que dar a la iglesia. Y así lo hizo, murió el primero. Yo no sé si, no, 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 no. Pero murió el primero y el anillo sirvió para remodelar el salón de compañerismo. Pero hicieron un compromiso con Dios y lo cumplieron. No quiero que se enfoquen en el dinero. Enfóquese en que cualquier compromiso con Dios, cualquiera, yo soy tu hijo, tú me salvaste, yo voy a hacer esto, aquello y lo otro, especialmente lo que él manda que tenemos que hacer. Cuidado con violarlo, mis hermanos. En primera de Juan 2.16 dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. A veces nos cegamos por las cosas del mundo. A veces cuando Dios provee, pensamos que ha sido el mundo el que ha provisto y no le damos gracias a Dios y no cumplimos con Dios lo que hemos, con lo que nos hemos comprometido a darle. Cualquier situación que no siempre tiene que ver con el dinero, que haya sido un compromiso con Dios, tenemos que cumplirlo. Tenemos que ser serios con lo que nosotros le prometemos al Señor. Sí, es mejor no prometerle, dice la Escritura también, es mejor no prometer. Pero lo que prometemos tenemos que cumplirlo, mis hermanos. En segundo lugar, no solamente va a haber pecado, aquí tenemos cómo se llevó a cabo el pecado, se les llenó los ojos con aquellos que vieron. Dice la Escritura que trajeron solamente una parte, no sabemos qué parte fue, si fue un 10, un 5, un 20%, y la pusieron debidamente delante de los apóstoles, pensando que los apóstoles, como no vieron lo que ellos hicieron, no iba a pasar nada. Pero Dios sí está mirando. Dios es real y el compromiso de nosotros es con Dios. El compromiso no es ni con la iglesia, es con el Señor. De manera que esto fue lo que hicieron, esto fue lo que hicieron este hombre y esta mujer. Ahora en los versículos de 3 al 4 encontramos ahí que cuando eso suceda, cuando haya pecado y que sea visible, yo no sé quién le vino con el chisme a Pedro. Yo no sé. Pedro, esta gente prometieron y mira, vendieron, se enteraron. Yo no sé si fueron a los récords de la ciudad a ver que habían vendido en una cantidad y entonces trajeron una parte. Yo no sé. Dios sí sabe que no estaban cumpliendo con Dios. Yo no sé lo que usted hace con lo que recibe. Yo no sé si usted diezma. El pastor no sabe nada de eso. Por alguna razón se hizo público. Dios quiso que se hiciera público. Dios quiso que este hombre, este apóstol, este discípulo de Cristo al frente de la iglesia viera lo que estaba sucediendo. Ahora, a veces no nos enteramos. Dios sí se entera siempre. Yo no le voy a decir, fulano se murió. ¿Será porque le robó a Dios o le mintió a Dios? Yo no voy a decir eso nunca. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios sabe tu corazón. Dios sabe lo que estás planeando. Dios sabe lo que le has prometido. Y Dios sabe cuál es tu debilidad. Dios lo sabe todo. De manera que hay que tener mucho cuidado. Lo que tenemos a partir de ahora es que cuando se sepa, por la vía que sea, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. A veces, tristemente, es un chisme, aunque si las cosas son verdad, no son chisme. Pero a veces, tristemente, alguien en la iglesia se entera, no tiene que ser el pastor, y llama al hermanito y le dice, mira, has pecado. Has cometido pecado. Yo no sé si tuviera un tiempo, como lo decía, de celebrar la cena y de resolver el problema. Lo que sí les puedo asegurar es que no hubo arrepentimiento. Y les puedo asegurar que si tenían el Espíritu de Dios, aceptaron y reconocieron que se sentían mal con lo que estaban haciendo. Eso se lo puedo asegurar. Si el Espíritu de Dios vive en ti, cuando tú le prometes a Dios y no le cumples, te vas a sentir mal. Si no te sientes mal, hay algún problema. Lo más probable es que no seas del Señor. Pero es imposible que tengamos ese Espíritu y que hagamos algo sabiendo que está mal y que no nos sintamos mal y que no nos movamos al arrepentimiento. Lo que les aseguro es, yo no sé cómo Pedro se enteró, no sabemos cómo llevó a la iglesia, pero no se arrepintieron del pecado. Porque entonces la Escritura estaría mal. La Biblia no estaría correcta al decir que Dios nos perdona de todos los pecados. Si nos arrepentimos. Yo sé que Judas nunca se arrepintió. ¿Verdad? Y por eso se fue a su lugar. Pero cuando hay arrepentimiento, no hay un resultado como este. Ahora, que Dios sabe quién se arrepiente y quién no se arrepiente, también Él lo sabe. Yo les puedo asegurar, por la gracia del Señor, por el amor de Cristo, que esta gente no se arrepintieron de su pecado. Y por eso pasó lo que pasó. Era necesario dar una lección. Hoy en día, seguimos entonces adelante con la Escritura y llegamos entonces al resto donde se nos enseña cómo tratar con el pecado, cómo resolverlo. Pero no podemos acusar a Pedro de que esto fue de una manera abrupta, un castigo brutal, un castigo aleccionador, para que... No, no, no. Dios es justo. Y si lo decidió así, está bien hecho. Pero yo estoy seguro que si en los corazones de Ananía y Zafira hubiera habido arrepentimiento, no pasaba lo que pasó. Ese es el Dios que yo creo. Porque si no, estamos perdidos. La Biblia dice que si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo enfrentar el pecado? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo enfrentó Pedro? Dice el versículo 3, y dijo Pedro a Ananía, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y disfrazó el precio de la heredad? Número uno, la responsabilidad del pecado cometido en la iglesia hay que asumirla, ya sea el pastor o ya sea el testigo. Porque no siempre tiene que ser el pastor. Cuando nosotros aplicamos la disciplina a la iglesia, se dice que llame a la persona con un testigo. Pero testigo quiere decir que usted vio el pecado que se estaba cometiendo. De manera que la persona que ve que un hermano va a cuesta abajo porque está en pecado, no lo resuelve y está viviendo en pecado. Más allá de cometer pecado, está viviendo en pecado. Hermano, el arma de ese hermano está en sus manos. Restaurarla. Es un hermano en Cristo, pero ha fallado y a veces nos callamos o somos partícipes del pecado. Déjenme decirle que hay pastores que, porque esto, como todos los temas bíblicos, esto es un tema en que se puede hablar de dinero, de responsabilidad, pero también se puede hablar de matrimonio. ¿Quién? ¿Quién hizo lo incorrecto en el matrimonio? Hay pastores que usan esto para hablar del tema de la relación matrimonial con relación a la riqueza. Generalmente es la hermana la que nos obliga a gastar. No, es la hermana. Lo que no queremos gastar con lo que le hemos prometido a Dios. Pero sucede, se hacen los compromisos con Dios y después deciden. No, porque imagínense, pastor, Dios sabe que tuve que cogerlo para esto, tuve que cogerlo para lo otro o ya no podemos dar mar eso porque imagínense, Dios, nos quedamos sin trabajo y Dios no va a proveer y tú crees que Dios no ve, que Dios no mira, pero el compromiso está hecho y cuando hablo de compromiso, no hablo de compromiso solamente monetario y financiero, hablo de cualquier compromiso con el Señor. Señor, no es entrar en negocio, no es hacer pactos con Dios de que si tú me das yo te doy. Ya Dios ha dado todo lo que necesitamos, su espíritu, su palabra, su salvación, su eternidad, su perdón, todo lo que necesitamos. Nosotros no tenemos más nada de Dios, nos puede llevar ahora mismo, quitárnoslo todo como decía Job y seguiremos creyendo en Dios porque ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora, darle a Dios, hacer compromisos con Dios, cosa que a Dios le agrada, pero más que eso le agrada que cumplamos el compromiso porque si no tiene malas consecuencias mis hermanos. Yo no sé cuál va a ser la solución. Ahora, la iglesia si tiene que ver, tomar medidas. Cuando hay pecado, porque la iglesia ama al hermano y a la hermana y ese hermano que amamos y le dimos el evangelio necesita que cuando se traba es apartar, cuando se vaya a descarriar, cuando caiga, tenemos que levantarlo y ¿cómo lo vamos a levantar? ¿Qué dice la escritura de levantar al hermano? ¿Una pala? ¿Una grúa? No, espiritualmente tenemos que ayudarlo a enmendar lo que ha pasado. tenemos que ayudarlo mis hermanos dice en el versículo 4 lo primero que hace es Pedro asumir la responsabilidad. Él es el que se enteró como se enteró yo no sé pero él fue el que se enteró él es el que sabe lo que han hecho pero valientemente el mismo que era capaz de hacer un milagro para sanar a alguien ahora se vuelve a un hermano y le dice han pecado han pecado y las consecuencias son serias pero a veces queremos expresar el amor de Dios a la manera nuestra y una manera que no es que no nos agrada decirle al hermano estás fallando mi hermano estás fallando vamos a resolver esto arrepiéntete eso no lo hacemos uff te quedaba así a la iglesia pero tenemos que hacerlo esa es la disciplina de la iglesia la responsabilidad la asumió Pedro pero la puede asumir cualquier hermano sobre todo cuando es testigo de lo que ha sucedido cuál fue el método aquí no se nos dice que Pedro los llamó públicamente Pedro los llamó cuando le habló con la saben por qué se murieron no por qué Pedro pidió que se murieran esa fue la decisión de Dios pero Pedro llamó al esposo Pedro llama a la hija primero y le dice y le pregunta darle la oportunidad qué hubiera pasado ustedes creen en el mismo Dios que creo yo que si Ananí ahí le dice fallé fallé Pedro fallé y me arrepiento delante de Dios la escritura muchas veces no nos da el tiempo el laxo del tiempo en que suceden las cosas solamente nos expone una conversación y nosotros no sabemos si Pedro lo dijo Pedro le hizo una pregunta después de esa pregunta qué tiempo pasó no sabemos pero no dice la escritura que se arrepintieron David se arrepintió cuando Natán le habló de lo que había hecho nadie dijo es pecado si Judas hubiera arrepentido de la misma manera pero no hubo arrepentimiento pero Pedro no llega y le dice estás muerto pero le pregunta primeramente y le dice en el versículo 4 en el versículo 3 porque ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la edad el problema no está en dinero está en mentirle a Dios mentir al Espíritu Santo es lo mismo prometerle algo a Dios y no cumplir mi hermano no, no tiene nada que ver con dinero está incluido el proceso el problema está incluido aquí pero es esa relación con Dios en que no podemos mentirle él no puede ser engañado dice la escritura en que cuando nosotros mentimos él conoce el corazón es esa relación real que nos pone a nosotros en una condición bien especial mis hermanos la gravedad es la mentir a Dios mentirle a Dios faltarle a Dios burlarse de él como que no me vio como que no sabe lo que estoy pensando qué tristeza qué tristeza en Mateo 18 porque esta es la aplicación de la disciplina en Mateo 18 uno de los textos que más usamos para la disciplina allí a partir del versículo 15 dice por tanto si tu hermano pecare contra ti ve y repréndele estando tú y él solo si te oyeres ha ganado tu hermano de manera que si la escritura dice eso si Pedro si Ananía hubiera dicho fallé perdóname perdóname yo no sé yo no sé si ya había comprado lo que iba a comprar en Amazon o la casa la había puesto ya el dinero no sabemos nada de eso pero no se arrepintió no se arrepintió porque si se arrepiente has ganado a tu hermano qué bonito hubiera sido qué bonito hubiera sido que Pedro dice me arrepiento la primera victoria de la iglesia en la lucha contra el pecado bueno la iglesia venció ha vencido contra el pecado pero hay gente que de todas maneras estamos hablando de alguien que si mintió al Espíritu Santo porque tenía el Espíritu Santo estamos hablando de alguien de la iglesia ahora tampoco creo que esto haya sido una muerte para condenación eterna como muchos pastores a veces predican no creo esto creo que esto es una muerte para la iglesia y que Pedro que Ananía y Zafira partieron con el Señor para no quedarse en esta tierra dando un testimonio tan desagrado ¿sabes lo que le pasa a la gente cuando le engaña a Dios y ve que Dios no le hace nada? es fácil vamos otra vez vamos a hacerlo otra vez dicen que Dios me estaba mirando a mí no me pasó nada y nos volvemos arrogantes nos volvemos entonces no hay una lección a lo mejor no todo el mundo que pase por este proceso de querer engañar a Dios va a morir de manera instantánea como murieron ellos pero yo estoy seguro que Dios lo va a disciplinar la disciplina de Dios es real pero ¿saben ustedes a quién usa la iglesia para disciplinar a la gente? a sus hijos a la iglesia ¿quién usa a Dios para disciplinar a sus hijos? a la iglesia tiene que haber a quien que sea responsable a veces somos testigos del pecado y nos congraciamos con la gente apoyamos lo que están haciendo participamos con ellos y Dios sabe Dios sabe Dios sabe que tú te comprometiste a ayudar a tu hermano a cuidar a tu hermano a levantar al hermano que ha pecado y nos lo estás haciendo o es otro compromiso roto otro compromiso roto ahí en Mateo 18 vemos como la escritura nos enseña que vayamos y reprendamos la mano eso es lo que está haciendo Pedro y reprende estando tú y él solo si te oyera es ganado a tu hermano definitivamente Ananí y Zafira no oyeron mas si no te oyeres toma un contigo dos o más para que en boca de tres testigos conté toda palabra es un proceso es un proceso que termina agotando todas las posibilidades y ahí en la misma posición en el versículo 17 dice y si no los oyeres a ellos dilo a la iglesia y si no oyeres a la iglesia tenlos por gentil y por ganas ¿saben lo que pasa con la persona que no reacciona? a lo mejor ese era el caso de Pedro yo me atrevo a decir creo que es un atrevimiento decir que están con el Señor que el Señor se los llevó para que no quedaran en esta tierra dando un mal testimonio de lo que es el cristiano pero quien quita que no se arrepintieron porque no habían recibido a Cristo para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de esta la iglesia bautista calvario aquí en la ciudad de West Melbourne en el estado de Florida mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo no somos religiosos no somos bautistas del sur ni del norte no somos protestantes somos seguidores de Jesús una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra la Biblia ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües esté lejos o esté cerca planeé visitarnos o no lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno si no lo está quiero que sepa que Cristo Dios nuestro creador se hizo carne y vivió murió y resucitó por amor a usted y a mí para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él por supuesto si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios Él nos perdona porque para eso murió para pagar por nuestra salvación la Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3.23 y en muchos otros lugares de la escritura y en Romanos 5.8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pero usted si nunca lo ha hecho tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz Él le perdona y le da su santo espíritu además de hacerle hijos de Dios porque no somos hijos de Dios porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él pero si vamos a Él en oración sincera de corazón arrepentidos Él nos da su salvación gratuita sin hacer nada como está solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús en nadie más será entonces librado de la condenación eterna si está dispuesto dispuesta haga esta oración a Dios bien personal diciéndole soy pecador perdóname por mis pecados reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón hazme tu hijo si oró de esa manera y con absoluta sinceridad puede llamarnos a 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino también puede comunicarse con nosotros si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse estamos ubicados en el 79 de la calle Parjil Boulevard en la ciudad de West Meku será bienvenido hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios estaremos orando para que le continúe bendición de Dios